¿Qué es el gobierno de Villa de Leiva? El alcalde de Tunja estaba ya también presente, firmamos un documento histórico, histórico para Boyacá, un documento que se ha denominado el contrato plan, que es una nueva forma de relacionarse el gobierno nacional con las regiones. Este es el segundo contrato plan que firmamos y es un contrato para poner unos dineros muy importantes y construir el desarrollo de Boyacá. Ahí se comprometieron casi 750 mil millones de pesos en vías, en inversiones turísticas, en parques tecnológicos, en diferentes proyectos que van a cambiarle a Boyacá su futuro y para bien. Cómo me complace que hoy hayamos podido realizar ese sueño. Lo importante es, a partir de este momento, ejecutar bien esos proyectos para que le llegue lo más rápido posible a todo Boyacá. Y qué bueno complementar ese gran evento que tuvimos esta mañana en Villa de Leiva con este evento en el que estamos hoy. Me siento especialmente emocionado. Mi padre nació en esa casa de allá, esa casa que queda en la esquina, allá nació mi papá. Mi papá nos traía a mis hermanos y a mí todas las vacaciones a Boyacá y me enseñó, gracias a Dios, a querer a Boyacá. Y por eso estoy tan contento porque le estamos devolviendo a Boyacá parte de esa felicidad que nos ha dado a mi familia y a mí. Y este evento de hoy tiene un especial significado. En el gobierno, desde la campaña, con el ministro Diego Molano, nos propusimos crear un sueño, aprovechar las tecnologías y poner en marcha un programa que realmente significara un salto importante en nuestro desarrollo. En nuestra educación, en nuestra salud. Y nos imaginamos el país totalmente conectado. Esta niña que decía, quiero estar conectada, es lo que queremos que todos los niños puedan decir, estoy conectado. Y así nos propusimos traer la más sofisticada y la última tecnología. Para poder conectar todos los municipios del país. Inicialmente dijimos, una meta bien ambiciosa, 750 municipios. Mucha gente nos decía, no, eso es demasiado, para qué va a prometer lo que no puede cumplir. Eso fue hace dos años y dos meses. Pues bien, vamos ya, ya tenemos en proceso ese proyecto, ya es una realidad. Vamos a conectar, vamos a conectar 1.078 municipios en el país. En Boyacá, en Boyacá, todos los municipios, todos sin excepción van a estar conectados. Pero, esa conexión, ¿para qué sirve si no tiene uno las herramientas para aprovecharla? Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Dando las herramientas para poder aprovechar esa conexión a ese nuevo mundo. Que esta niña decía, quiero viajar por el mundo, quiero aprender, quiero descubrir. Hoy la tecnología permite eso. Y que queremos, que todos los niños y niñas de Colombia tengan acceso a esa tecnología. Un niño o una niña con un computador, con la posibilidad de conectarse al internet, va a comenzar su vida y va a tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño de cualquier estrato. Eso es lo que hace, es darle oportunidades a todos y las mismas oportunidades. Y eso es lo que estamos realizando a lo largo y ancho del país. El primer evento al que asisto para repartir, en este caso, 22.000 computadores para todo Boyacá. Es aquí en Tunja. Lo vamos a hacer en otras ciudades más tarde. Pero quisimos comenzar por Tunja. Porque aquí el alcalde de Tunja, el gobernador, los senadores y representantes, le han dado una especial importancia a este gran descubrimiento, que es la tecnología del internet y la utilización de los computadores para mejorar la calidad de la educación, para mejorar la calidad del servicio de salud, para darles a los niños y niñas boyacenses y a todos los boyacenses esa maravillosa oportunidad de conectarse a esta última tecnología. ¿Qué estamos haciendo para que todo el mundo pueda tener ese privilegio? Que los estratos más bajos, así como subsidiamos la energía o subsidiamos el gas, pues vamos a subsidiar las conexiones de los estratos bajos al internet, para que no les cueste, o les cueste muy poquito, y tengan la posibilidad de utilizarlos. Al mismo tiempo, estamos entregándoles los computadores a los niños, les estamos entregando computadores a los colegios, y estamos abriendo por todo el país lo que hemos denominado los puntos Vive Digital. ¿Cuántos puntos va a haber en Boyacá, ministro? Presidente, ya hemos entregado los primeros puntos, pero justamente ese fin de semana entregaremos cinco puntos Vive Digital, hemos recibido solicitudes de todos los alcaldes, y vamos a tener en todos los municipios puntos Vive Digital. Eso es una gran noticia. Ustedes no se alcanzan a imaginar el cambio que han tenido las comunidades que ya tienen hoy puntos Vive Digital. Yo he estado en varias de ellas, veo a los niños totalmente inmersos en la tecnología, allá hay juegos para que los niños vayan y se familiaricen con la tecnología, hay computadores para enseñar a los niños a utilizar los computadores, aprender a aprovechar esos computadores, hay unas pantallas de última tecnología para que los profesores puedan dar clases con pantallas electrónicas. Es un mundo nuevo que va a cambiar el futuro de esas comunidades. Las sociedades, los pueblos, las comunidades que se metan en la tecnología y que la sepan aprovechar, van a lograr mucha más prosperidad. Esta tecnología, el mundo de la tecnología va a dar mucho más empleo y empleo de mejor calidad, empleo mejor remunerado. O sea que Boyacá va a tener la oportunidad realmente de dar un salto cualitativo y en corto tiempo en su desarrollo y en su calidad de vida. Y estamos comenzando por el principio, por entregarle a los niños esos instrumentos que son importantísimos para que esos niños después se vuelvan unos ciudadanos productivos, conectados al internet y dándole a la sociedad bienestar y prosperidad. Bueno, yo quiero agradecerle a todos los que han contribuido para que esto sea una realidad. Nosotros pensamos que íbamos a de pronto duplicar el número de hogares conectados con internet de 2.2 millones a 4.4. Pues bien, hemos hecho un gran esfuerzo y no vamos a duplicar, vamos a cuadruplicar el número de hogares de 2.2 a 8.8 millones. Las 100 mil casas gratis que estamos construyendo para los más pobres de los pobres, todas esas casas van a tener conexión de internet. Y esas casas van a tener además un subsidio adicional para comprar un computador y que cualquier usuario, cualquier habitante de esas 100 mil casas que vamos a entregar el año entrante, todas tengan la oportunidad de conectarse al mundo del internet. De manera que, qué bueno, qué bueno, ministro, haber podido venir el día de hoy, entregarle a Boyacá este regalo tan importante, 22 mil computadores para sus niños y qué bueno poder decir que Boyacá va a estar conectado totalmente, porque eso va a representar un paso muy, muy importante en el desarrollo de Boyacá. Quiero agradecerle a los señores senadores y representantes de Boyacá y de todo el país, porque esto se puede hacer gracias a los recursos que ellos aprobaron, gracias al interés que ellos han venido manifestando en este tipo de proyectos. Han entendido que estos proyectos hay que apoyarlos desde el Congreso, porque son los proyectos que nos van a permitir a los colombianos ser cada vez mejores, ser cada vez más desarrollados y generarle prosperidad, que es lo que queremos a todos los colombianos, sobre todo a los sectores más pobres. De manera que muchas gracias a los niños, felicitaciones, aprovechen bien esos computadores, aprendan bastante, úsenlos bien, úsenlos bien. Esto que se decía aquí en la presentación de este espectáculo tan agradable y tan lindo, y muchas gracias a estos jóvenes que nos dieron este espectáculo, lo que se decía que al descubrir el mundo de la tecnología, al descubrir el Internet, hay que tener también mucho cuidado, no exagerar, porque hay cosas también muy importantes que hay que mantener, la comunicación familiar, los estudios, el colegio, todo eso hay que complementarlo. Esto es un gran instrumento para enriquecer la educación y la diversión y la cultura, inclusive hasta el deporte. Pero hay que tratarlo con cuidado. Y por eso también a los profesores, a los docentes, a todos los que van a tener la oportunidad de enseñar a estos niños un saludo muy especial, diciéndoles, enséñenles bien, porque un niño bien enseñado, con un computador, va a descubrir un mundo y va a hacer milagros. Muchas gracias. ¡Gracias!